¡Hola! Hoy te he escuchado de ti, también en tu beso, mucho despeño. Cuéntame, algo de tu cuerpo si no va, pues mi bajito descansa, se te metió en la pantalla. ¿Por qué? ¡Hola! 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 Yo sé que te recuerdo de tu vida, y yo te encuentro la brisa, pero sí recuerdo la victoria, con tu sonrisa, con tu sonrisa. ¡Hola! 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 Yo como creé, no vengo de tu recuerdo, la locita de él, que son los muros que se derrumban toda la noche, llorando, recuerdan nuestra canción. ¡Hola! ¡Hola! Quiero ser tu ego. ¡Hola! 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 No sé, el mejor es tu día y te recuerdo la brisa Pero sí recuerdo tu mirada con tu sonrisa Con tu sonrisa Yo me peregué, navegó en él Recuerdo que al hospital es Que soy un burro que se derrumba todas las noches Y llorando recuerda entre las dioses Quiero ser tu veneno, tu veneno, quiero ser Quiero ser tu veneno, tu veneno, quiero ser Y es que lo quiero, que estoy entero Lo odio tus ojos, te toco el pelo Y giro la mano, voy junto a mano Quiero ser tu veneno, por los rincones, por las tapas, para los rincones Quiero pancones, sin comentarios, sin presiones Quiero ser tu veneno, quiero ser Quiero ser tu veneno, 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 tu veneno, quiero ser Mejor que te calles si nadie me está preguntando Quiero ser tu veneno, mi pobre si no saben de las que pensar Que la gente no se mueve por caminos equivocados Que se equivocas, si caminas Ese es el error humano Que la tierra entero comenzaba malos lados Que atentas en tus sueños, yo que te estoy quemando Yo no quiero perder más aire para no llame Para recibir Algún día Algún día tendrá que dar Yo no quiero, no quiero, no quiero verte Yo no quiero, no quiero, no quiero verte Yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero verte Solo deseo, deseo, deseo perderte Si quiero, si quiero, si quiero, no verte No quiero, no quiero, no quiero, no quiero verte No lo sabía, lo presentía como corta un cristal Y pasea por todos los sitios, no sabe con qué va Reírte por no llorar, reír para no verte más No lo hablo, no llorar, yo no juro más lágrimas Yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero verte Yo no quiero, no quiero, no quiero verte Y yo no quiero, no quiero, no quiero verte Solo deseo, deseo, deseo perderte Si quiero, si quiero, si quiero no verte No quiero, no quiero, no quiero, no quiero verte No quiero, no quiero, no quiero verte